ah hola amigos amigas como están el día de hoy pues me ven aquí con un pedacito de pastel de zanahoria espero que se lo estén pasando bien en sus vacaciones si es que tienen vacaciones salud les gusta el pastel de zanahoria a mí me encanta pero me fascina más se abrieron mi taza bueno la taza de cumpleaños de mi esposo que le regalé el coronavirus se reunió mi cumpleaños de salud a los que tuvieron cumpleaños después de la cuarentena a mí me tocó también estar encerradita en mi cumple y pues el día de hoy les traigo otra mochila de candy candy ya casi es el último vídeo de este año nos queda uno más y pues vamos a ver qué es lo que nos trae en este capítulo número 10 espero que estén ansiosos como yo vamos a ver que hay una pista ya lo vieron ya lo vieron ya lo vieron y pues vamos a hacer el unboxing que es de la marca ya la para que le preciera mejor y esto es una adquisición reciente vamos a ver aquí nos está dando unas instrucciones para poder abrirlo que tienes que remover todos los tornillos porque son unos desarmadores pero miren Universal Studios Universal City Studios quienes de ustedes ya han ido a estudios universales yo creo que cuando regresemos a ahora si a poder entrar a esos artes de diversiones aquí en California yo solo he entrado al City Walk que está alrededor de los estudios universales pero si me gustaría entrar la verdad vamos a abrirlo aquí está no sé si es no sé si es no dice la escala puede ser 1.32 creo que es el 1.32 pero bueno vamos a continuar con el unboxing de este día aquí tenemos un regalito pero ese nos va a esperar para la otra semana miren lo primero antes de que lo abra aquí está todo detalle pero no entonces ahora sí que me falló la navaja vamos a usar un motor ingeniera aquí los desarmadores aquí está la base aquí está a ver que no se caiga el set aqui no no aquí está viene con este plástico imagino que como cantidad de que es nuevo hoy es para abrir las puertas así para que estén aseguradas las puertas super pero pues aquí tenemos lo podíamos rellenar con basurita coquetona no, la basurita es condena aquí tendríamos a Marco J. Fox sentado y al científico inspirador de este otro lado wow yo he visto carros que les hacen custom y generan este tipo de puertas con pistones pistones y y otro tipo de miren el tablero me hubiera gustado que trajeran las las camunillas de los tableros pero no no dice nada más de que traiga stickers o algo a ver fíjense hacerles un zoom por dentro y sale viajando ahí está el perfil del tamañito lo que se sientas todo wow así que traía luces pero estoy viendo a ver no, esta es la versión que trae luces a ver porque no me buena así que dejaron son muy buenas se puede hacer un custom le podemos poner aquí unos LED vamos a apagar las luces eso que ven azul es de la luz de acá no es de adentro es del aro no, no brilla pero sería padre miren con una luz azul esa luz podría estar perfecta pero a mi lo que me gustaba verla será por por ver al chico plástico que se mueve que se mueve un poquito oh aquí vamos a tener a esta belleza la vamos a devolver a su lugar para que luzca mejor pero con las puertas abiertas con la puertica abierta con las dos que les parece que les parece y lo tenemos el de Loria 132 escala 132 si saben más sobre este auto me dice es un clásico dicen que no tenía muy buen motor pero se hizo icónico con esta película y para el siguiente en vivo antes de irnos al año 2021 hay que programar esto y regresarnos en el 2020 no en el 2019 hay que regresarnos y acabar con ese urciélago ese virus antes de que saliera a atacarnos a la población el de Loria entonces para el próximo unboxing la mochila de Candy Candy abriremos este regalito si adivinen dejen en los comentarios que creen que sea este regalito y pues si les gustó el video si les agradó el video dejen un like y recomiendan el canal compartan el video a los que son fans de Back to the Future gracias por seguirnos y comparte el video felices fiestas feliz navidad y que sus deseos se hagan realidad nos vemos para la próxima seguiré comiéndome mi pastelito gracias bye bendiciones para todos y todas